¿Claudia es la vieja loca? La de la heterocromía. La de la heterocromía, sí. ¿Los dos ojos? ¿No? ¿Tienes dos ojos como yo? Lo que más me preocupa es que me entendieron. Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como los viajes en el tiempo, otras cosas ñoñas como el incesto, otras cosas ñoñas como los mundos paralelos, otras cosas ñoñas como hablar con ancianos, otras cosas ñoñas como irse a cuevas perdidas con señoras, otras cosas como secuestrar perritos, otras cosas ñoñas como tener cáncer, otras cosas ñoñas como el apocalipsis y los futuros distópicos, otras cosas ñoñas como Alemania, porque hoy vamos a hablar de la segunda temporada de D.A.R.F. Pero no podemos irnos sin antes darle la internacionalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd para Dark. Entonces, Diego, del 1 al 10, ¿cuántas dimensiones desconocidas tiene Dark? Siento que puede que haya discrepancia en esto que voy a decir. Me va a poner un 6, que si lo vemos desde el otro lado es un 9. O sea, un 69. Ay, 9. Me gustó mucho la serie, me parece muy bien hecha. Hay mucho que sacarle, pero tampoco me parece la serie más divertida para ver. O sea, cuesta mucho. Ok. Cuesta mucho y siento que lo que deja al final, para muchos fue que no llegue a valer todo el esfuerzo que se hizo. Ok. Deja un sinsabor amargo, diría yo. Deja un sinsabor amargo. Sin embargo, a mí me gustó y si no le pongo un puntaje más alto, no es tanto por la serie como tal, sino porque en este momento, este no es el tipo de series que yo estoy disfrutando como hubiera disfrutado en otro momento. Igual no es un puntaje bajo el que lo voy a poner tampoco, pero yo diría que para mí tiene por ahí un 8. Ah. Marica, no. Tú estabas ganando un 8, 7, 5. No, 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 un 8, un 5. No, un 8, un 8. No, yo sí sabía que iba a pasar, pero... Un 8, un 8. Digamos que un 8. Ok, 8. Don Boris, ¿cuántos ojos del 1 al 10 tiene tal? Al menos dos. ¿Cuántas heterocromías? ¿Era eso? Sí, es heterocromía. Heterocromía. Eso lo dije. Y yo hasta ahora caigo en cuenta en la relación de dos. Gracias por el lindo detalle de tu padre. No, lo escuché, solo que no hice relación entre eso y dos ojos. O sea, no caí en cuenta que esa era la palabra que debía haber dicho en vez de dos ojos. Ok. Eso fue lo que me pasó. Don Boris, ¿cuántos ojos tiene Dark? A mí la serie me gusta mucho. Lo que les digo de la evolución entre la primera y la segunda temporada me gusta bastante. La segunda es mucho más fácil de entender. Es más cómoda. No hay que remarla tanto. No hay que parar a toda hora para ver en Wikipedia quién diablos es quién. Y sí, está muy bien. El cliffhanger, los dos últimos dos capítulos son muy buenos. Dejan con mucha sed de ver qué va a pasar. Pero pues sí, sí, tampoco es que sea la serie que me mata y que se convirtió en mi favorita y voy a pelearme a muerte con el que se atreva a contradecirla. Yo creo que también voy por un 8. 8-1 para superar a Diego. A mí la serie me gustó. Me gustó que le dieran más plata a los efectos especiales, que fue algo que no hablamos. Pero los efectos del viaje en el tiempo estuvieron mejores que esa última bola hecha en PowerPoint. Un PNG puesto encima. Que menos fue solo al puro final de la primera temporada. Exacto. La bola esta que se mueve, se ve chévere. ¿Podrían ajustarlo un poco más? Sí, claro, sin duda. No es Avengers, pero más plata para efectos especiales si le metieron. Como dijo Boris, la serie se deja seguir más fácil. Y me parece que es un pago chévere para el que vio la primera temporada. Como ya despreocúpese de eso y métase más en la trama de la conspiración del tiempo. Yo me entretuve un montón, me la vi, me la comí como en dos días. Como dos días de trabajo, o sea, días laborales. Como llegar a la casa a ver Dark. Y yo le pongo un 8-5. O sea, tampoco es como ¡Wow! ¡Sí! ¡La mejor serie del mundo! No. Yo pensé que ustedes le iban a poner más, la verdad. No, está muy bien, está muy bien. Pero... Sí, no, está bien. Pero igual, sí, es que la palabra es... Yo no me voy a dar un lajeta con nadie por esta serie. A mí me parece que es un 7. Ah, está bien. A mí me parece que es la peor serie del mundo. Ah, está bien. No, te voy a pelear. Pero es bastante bien. Entonces, 8-8-1 y 8-5 para Dark. Y con eso nos vamos del segundo capítulo de la quinta temporada de Estúpido Nerd. Así que recuerden que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube, Deezer y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos las redes sociales Facebook e Instagram como Arroba Estúpido Nerd. Twitter como Arroba Estúpido Raya El Piso Nerd. Que tenemos la página web EstúpidoNerd.com. Que estrenamos las crónicas de Tuluá como nuevo podcast. Al final de agosto va a salir el segundo capítulo. Y por último que tenemos un Patreon. En Patreon.com slash Estúpido Nerd pueden apoyarnos, no solo escuchándonos, para que podamos completar nuestros planes de destrucción temporal. Con eso dicho, pues nos vamos del capítulo. Muchas gracias, Diego. De nada. Muchas gracias, Boris. Un gusto. Yo soy Juan Dapo. Y después de la puntuación, vamos con todos los spoilers de Dark. Segunda temporada. Dark es filosófica esta, ¿no? Yo no la entiendo. Dark es una serie. Filosófica no. Ay, otra vez aquí, cagachistes. Ay, perdón, pero pues es que esta, esta serie va a dar para... Para cagar chistes. Para cagar, sí, los chistes. Pues marica, esta sí, si una va a dar para eso es esta. Porque en serio no sé en qué momento es un chiste o es una teoría real. Cuando hagamos una referencia a Lelutie, es un chiste. Salvo porque a veces no. Ese es el problema. Lelutie es así. Lelutie a veces funciona para referencias reales. Esto también es un chiste. Lea el contexto. Lea el contexto, Diego. Ah, Galea. Dark es la historia de los Buendía Alemanes, como dijo Boris. ¿No serían todos los Guten Morgen? Los Guten Morgen, según nuestros autores, que son una familia en Binden, un pueblo inventado en Alemania, en el cual seguimos las aventuras de Jonas, de Jonas, y cómo él está intentando en esta segunda temporada evitar el apocalipsis en el que llegó viajando en el tiempo al final de la primera temporada, cómo puede utilizar el viaje en el tiempo para hacer un time heist y... Es un chiste, Diego. Y evitar que se sea el apocalipsis. Así conoce a un viejo cicatrizado y más elegante Freddy Krueger, Calvo también, que le dice que es él mismo, y lo manda a evitar que el papá se suicide, con lo cual solo logra que el papá, en efecto, se suicide y los eventos de Dark, la primera temporada, sucedan tal cual. Debo decir que parece altamente cool a la forma como le demuestra que es él. Cualquiera puede tener una puta cicatriz en el cuello. Sí, es una estupidez. Tengo la misma cicatriz que tú. No, las Juanas, pues. Las Juanas. En nada más nos parecemos. No, mira, yo también tengo... Ni siquiera en la estatura. Tengo esta cicatriz de nacimiento, se llama ombligo. Tú la tienes y... La cicatriz de la vacuna, el tétano en el brazo, la tenemos. Somos el mismo. También conocemos más historia del cura y vemos que no es tan malo y cómo cambia de bando. Es que no creo que haya un malo en esta serie, pero ya lo discutiremos. Al final, mis expectativas con Dark subieron porque no sé cómo. Y cómo van a manejarlo de mundos paralelos. Ah, mi amiga. Y ya me empezó a preocupar. Pero Dark es la búsqueda de Jonas para evitar el apocalipsis y en eso causar el apocalipsis mientras se vuelve a rumbear a la tía, que ya sabe que es la tía. Se la quiere rumbear cuando es viejo, se la quiere rumbear cuando es más joven. Se la echa la muela. Ajá. Pero eso creo que queda claro que pasó en la temporada pasada, como un lindo recuerdo y unos lindos sueños mojados, sueños húmedos y ya, eso es Dark. Y como esta serie es tan complicada y tan enreversada en sus líneas de tiempo, vamos a hablar, como es clásico, de los personajes. Comencemos por los más básicos para descartarlos rápido, que son todos los que valen verga esta temporada. Sí, que son el mono que tiene cara de tragedia. El hermano de Mick, el novio de Francisca. Listo, listo, listo. Que tiene cara de tragedia, es un personaje que tiene cara de tragedia. Next. Sí, se casa con Francisca y está en el pasado ayudando a el que creemos, Jona, viejo. No, no, ese es Bartos. No, señor, son ellos dos, es Francisca y él. Sí. ¡Fuck! Yo pensé que eran Bartos. No, son ellos y por eso es que es una fritera cuando le dicen a Jonah que los salve, porque es como, sálvelos, pero al mismo tiempo van a trabajar para ese man que usted no quiere que traje para ellos, pero entonces en verdad ese man es usted, pero entonces... Sí. Bartos, que es el man que le roban la máquina del tiempo porque es un pendejo y ellos logran viajar y ven a su papá en el pasado todo viejo loco. Sí, el hijo de la cancerosa y el hijo del man de la planta que se robó la identidad de Tiedemann. El hermano del policía. De Tiedemann. Que me acuerdo que se llama Tiedemann porque es el apellido del cantante Ramstein, creo. El esposo, los que se salvan en el búnker, el cura, la muda. ¡Ve, ve, ve! Personajes dispensables. Este es el problema que creo que tiene la serie, tiene tantos personajes... Que los dispensables son demasiado dispensables. Claro, en la primera temporada eran más dispensables aún. Yo dije, bueno, bueno, sí sacan a uno o dos para la segunda temporada y les dan relevancia. Sí, pero también meten nuevos. Sí, pero este es nuevos que metieron, el único desechable es el tuerto, el que tiene el ojo negro, el... sí, que tiene como parche en el ojo. No sé de dónde diablo salió ese personaje, que creo que es el hermano del travesti, que es la verdad que no entiendo cuál es la relevancia de ese personaje, pero en algún momento va a ser algo fantástico. La diversidad. Sí, pero es que... Uy, no, no es un token. No, pero sí parece un token, no, no hay negros, pero yo siento que en serio en la tercera temporada algo va a pasar con este personaje, va a ser increíble. Yo también, eso espero, porque si no es una estupidez. Eso espero, si no lo tienes muy buen sentido, exacto. Lo chévere que pasa en el búnker es como... y ya entremos a hablar de los personajes que sirven. Yo creo que comencemos por la esposa de Ulrich, que también su arco es rápido. Ella, pues, perdió al esposo, perdió al hijo, lo están buscando. De repente, la citan un poco de locos en un búnker y le dicen, su esposo y su hijo están vivos, pero en otra línea temporal. Y la vieja tiene la reacción. ¿Y quién tiene la razón de eso? Sí, la amante de su esposo. ¡Fuck! Y tiene la reacción más natural en toda la serie. ¡Vayan a comerse! ¡Pas maricas! ¡Me creyeron cuevona! Sí, cómanse 10 tarrados de empanadas. ¡Llenas de mierda! Ella va a la escuela y ve una foto de la clase de 1980 donde encuentra a su hijo. A Miquel. Y se da cuenta que le están diciendo la verdad, entonces se empieza a ver cómo puede viajar en el tiempo, encuentran que hay una máquina y... Esta señora tiene un problema de comunicación con todo el mundo. Todo el mundo tiene ahí. Es que no habla, en especial Miquel, odio a Miquel, que no habla con nadie. Uy, a ti vamos a hablar de Miquel. Puto Miquel, lo odio. Pero esta pobre señora es la más víctima de todos, porque el esposo de un momento para otro se va buscando al hijo, que de un momento para otro se fue. El esposo la engaña, está confundida, no sabe dónde diablos está parada, no sabe nada de nada. Pobrecita, pobrecita esta mujer, caramba. Pero creo que es el componente humano, el empático de la serie. Hanna se le comió al esposo y al hijo. Y al hijo. Que gonorrea. Sí. Sí, sí, exacto. Entonces ella es como la verdadera víctima de toda esta serie, ella es la empática. Pero por estar buscando a su esposo también se separa mucho de sus hijos que se van a búsqueda toda culo a ver que mi mamá las quiere. Sí. Sí, hijos, les tengo que contar algo muy importante. Yo no quiero hablar con ustedes. Marica, esto es mucho más importante que una pelea familiar. Luego vamos con Hanna, que es la amante del hijo y la esposo de esta chica, que sigue siendo el personaje más fastidioso e irritante del mundo. Sin duda. Le roba la máquina al Jonas de la mitad de su vida. A ver, digamos de Jonas adolescente, Jonas adulto y Jonas viejo. Sí, el Jonas adolescente es el que es un idiota, el Jonas más viejo es el que ya tiene la cicatriz en el cuello. Y que sigue siendo un idiota. Sí, Jonas adulto. Y el Jonas adulto viejo ya es el Barba. Sí, Barba. Y ya el más viejo, Adán. El Elder. Sí. Jonas Kruger, Jonas Barba y Jonas joven. Ok, Jonas Kruger. Jonas Kruger, me gusta. Jonas la lleva a ver a Miquel en la casa en la que ellos viven, que es la casa de Michael, supuestamente. Ella se convence que los viajes en el tiempo pues existen. Viaja más al pasado a hablar con Ulrich. Le dice, ¿pero tú me amas? Y él, yo sí te amo. Como, no, te voy a dejar aquí y le voy a hacer ojitos a el viejo policía que es el papá de Claudia. Y ustedes dicen que no hay villanos en esta serie. Está malparida. Hannah es una malparida. Es la malparida porque es una villana. Sí, sí, pero ella es la villana y ella tenía la posibilidad de, es que pobre Ulrich está loco, está mal. Y esta vieja va y es como, voy a joderle la vida y me va a levantar a este otro. Ese me pareció el villano principal de la serie. A mí me parece que no es un villano. O sea, ni siquiera el Jonas Kruger es villano. Bueno, no es villana, es una pichurria. Es una pichurria, eso sí. O sea, la serie está llena de pichurrias, pero por ejemplo, el Jonas Kruger tampoco me parece que sea un villano, solo tiene como una idea del mundo y una certeza del mundo que no lo hace un villano, pero sí un antagonista. Es tan villano como puede ser el profesor X cuando dice, yo sé lo que el mundo necesita, háganme caso. Que es más o menos el punto en el que él se pone. Ahora hablemos de la polisei. ¿De la polisei? El nuevo, soy el nuevo policía. Tú mataste a mi hermano, prepárate a morir. Bueno, y que este man es fastidioso, irritante, porque se la pasa hablando con citas. Puta, qué personaje tan irritante, entonces... Pero qué buen detective, güey. Pero yo no lo sé. Cada vez que hacía una entrevista... Pero ¿sabe qué es la vaina? Que a mí no me gusta que sea detective porque el man está haciendo otra vaina. El man le vale mierda donde están los desaparecidos. Él está buscando a su hermano, que es un desaparecido. Y tú, pero... Yo digo buen detective no en el sentido de que buen agente de policía, sino que qué buena es esta persona para sacar la información a los demás. Sí, 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 porque es una... A eso es a lo que me refiero. Pero en serio es tan irritante que se la pase hablando con citas, que no puede dar como un concepto propio, sino... Venga, encontré tal vaina. The path of the righteous man. Y diciendo, cállese. Como eso es de Freud. Sí, sí, ya, cállese. Tiene una nariz enorme, además. Pero es un personaje bien interesante porque es... Este es como el antagonista. Se siente como la persona que está persiguiendo algo de una forma muy obsesiva, muy malvada. Y aunque él tiene una buena intención, quizá él es el que detonó el apocalipsis, porque él fue el que, de la forma más ignorante del mundo, es... ¿Qué hay ahí abajo? Barriles de desechos nucleares. Ábralos. ¡Marica! ¡No! Ábralos y quiero que usen un martillo neumático. ¡Huevón! ¡No! Esto está muy mal. No me importa. Hágale. ¡Demonios! Amigo, date cuenta. Y antes de volver con lo que pasa con esto, hablemos de Charlotte, que resulta ser su propia abuela. No, Charlotte es su propia mamá y su propia... No, ella no es su mamá, ella es su abuela. Charlotte es la mamá de la sordomuda, que es... Y la sordomuda es la mamá de Charlotte. Entonces Charlotte es su propia abuela y la sordomuda también es su propia abuela. ¡Demonios! Uy, qué horrorre. Pero sí, al universo no le importa que Fray sea su propio abuelo. Esta señora es la que tiene la cabeza más abierta a todo lo que está pasando, porque es la que entra como en el lore de la historia, en el lore mágico, de, ok, hay viajes en el tiempo, esta mierda está pasando, tengo pruebas, puedo rastrear las mierdas y parece que sí es así. No sé cómo viajar, encuentran a Jonas y ella está investigando el que es su padre adoptivo, que es el relojero que hizo la máquina porque Claudia se la enseñó a hacer y por eso él la supo hacer. Sí. Y por eso él puede enseñarle a Claudia a usarla. Me encanta eso de que cualquier personaje de Dark, uno entra a Wiki y aparecen cosas como Charlotte Doppler, familia, Peter Doppler, esposo, abuelo, Francisca Doppler, hija, tía, Elizabeth Doppler, hija, mamá, Noah, padre, bisabuelo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué gonorrea! Y así puede ser con todos los personajes, Mari. Pero entonces, ¿por qué no tienen más enfermedades genéticas? En fin, porque un hechicero lo hizo. Yo sé que se ha estudiado qué pasa cuando hay hijos por medio del incesto, pero no sé si se ha estudiado qué pasa cuando hay hijos por medio del autocesto. O sea, como no es que sea cuestión familiar, sino soy yo mismo produciéndome a mí mismo. Sí, claro, la pregunta es que si usted tiene un clon y tiene sexo con él, ¿es incesto o masturbación? ¿U homosexualidad? Se descarta, pero es... ¿O es incesto gay? Es raro. El punto es que Charlot está como más centrada y ayuda a que la gente se entere, tienen lo del búnker y más o menos puede seguir las pistas de forma racional. Este personaje es el que tiene una evolución muy curiosa. En la primera temporada la botaron a la basura. Literalmente le dijeron, usted no es capaz de encontrar a los desaparecidos, usted es basura, usted es la peor policía del mundo. Sí. No la queremos, inútil, lárgate de aquí. Y en la segunda que hacen, pues le ponen al tuerto y a Nariz Grande para que sean los jefes de ella y es como, yo estoy haciendo lo que puedo, pero es que esta mierda es un caso muy perro. Ya no es que no quieran contarlos, es que... Ahí ya está en otra línea temporal, ¿cómo voy a hacer? Claro, claro, le sacaron el libreto completo. Se la pusieron un poquito difícil. Sí, 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 sí. Ah, qué desafío. Cierto que también es la que tiene la evolución de decir, ok, ya estoy entendiendo esta vaina, ya va teniendo esta forma y está tomando mucha relevancia en la historia. Se volvió los personajes principales y se volvió como uno de los motores por los cuales las cosas están ocurriendo porque, pues, el otro gran motivador es Noah y luego nos enteramos que él es el papá de Charlotte. Ajá. Y luego nos enteramos que su propia hija es su mamá porque... Es que es una vaina... A mí lo que me pasa con ese tipo de cosas es que llega un momento en el que esas relaciones son tan, 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 tan enredadas que empiezan como a perder el choque, o sea, ya no me choquean tanto, ya es como, pues ya en ese momento, ah, bueno, pues cualquiera puede ser hijo de cualquiera tirando a ser hijo de uno mismo, casi. Es como las muertes en Game of Thrones, ah, cualquiera se puede morir. Sí, es un poco, sí. Exacto. Digamos que ya, hacia el final ya estaba como, ok, entiendo por qué está pasando esto, pero también es como, esto ya no es tan significativo como lo era hace un rato. Pero no me parece malo porque también no puede depender en esa sorpresa. Empezó a cambiar el foco hacia otra cosa. Hacia el Dios es el tiempo y el tiempo es Dios y... Sí, hacia el apocalipsis. Y me parece bien porque igual no se puede sostener una serie diciendo todos son hijos de todos y Dios es de sorpresa capítulo tras capítulo, en revelación que solo es de árbol genealógico. Y así como tampoco se podía sostener solo hacia el apocalipsis, por eso yo creo que leyeron ese giro al final. Bueno, ya vamos a hablar de... Quién sabe qué va a pasar con eso, pero sí. Hablemos del papá de Charlotte, Noah, seguió los pasos de Adán, que supuestamente es Jonas Kruger. Jonas Kruger. Y lo mandó a buscar como unas notas de un libro que faltaban y cuando las encuentra, las lee y se da cuenta que Kruger es malo, va a dispararle y Kruger le dice, el tiempo es un punto fijo. La que va a pasar, va a pasar y lo que tiene que pasar, tiene que pasar y el man le dispara. Y lo que pasó, pasó entre tú y yo. Y lo que pasó, pasó y el man le va a disparar y el arma se le traba y no lo puede matar. Y ni que era se le traba, güey, tenía el seguro puesto. Yo no entendí, no, sí, como que se le traba. Sí, porque la armada lo que hace simplemente es pichar un botón, era el seguro, tenía el seguro del arma puesto. O sea, es re triste, es ridículo. Sí. Sabe manejar una escopeta pero no un revólver. Exacto. Al parecer. Y el punto es que no puede matar a Adán y la hermana lo mata a él. Y la hermana. Agnes. ¿Qué? Agnes. ¡Uy, marica! ¡Marica! Pero ahí al final, en ese momento, ahí ya no aparecía tan buena, pero cuando aparecía en los... ¿En los veintes? ¿Veintes? Sí. ¡Joder! Sí, tiene una relación con la esposa del policía. Sí. ¡Qué hembra! ¡Qué hembra! Noah sigue apareciendo porque el Noah del pasado se salva del apocalipsis y es el que va a tener a Charlotte con su hija sordomuda porque se salvaron en el bunk. Entonces, en teoría, la hija sordomuda tendrá que viajar al pasado en la tercera temporada para poder dejar a Charlotte en el 60 o donde sea. O sea, donde haya nacido Charlotte. Entonces, tiene que haber otro salto en el tiempo porque la sorda está en el 2050. No, la sorda está... Ah, bueno, la sorda niña cuando conoce a... Sí, pero cuando va a tener a Charlotte está en el futuro. O sea, esa niña no puede tener a Charlotte todavía. Tiene que pasar un tiempo. En el futuro tiene que pasar algo y tiene que luego volver al pasado a tenerla para dejarla en la línea temporal en la cual Charlotte es adulta en el 2020. Y tiene que llevarla al baile del gato submarino para no desaparecer, para que sus padres se conozcan mientras tiene la foto puesta en la guitarra para saber si va desapareciendo o no. Exacto. Y por eso es que volver al futuro es una pésima película de viaje en el tiempo. Entonces, Noah. Noah es el personaje que tenía toda la cara de ser el supervillano en la primera temporada. Cierto, ese uno lo veía. Ya sabemos que todo esto son manipulaciones de este sacerdote raro. Es que además era cura, o sea... Claro. Y resultó ser un lavaperros. Sí, resultó ser nadie. Resultó mostrar cierto nivel de arrepentimiento al admitirle a la hija que él era el papá. Al mostrarle a Adán que no le comía y que todo eso era una estratagema. Y Adán le dijo como, fuck it, en verdad, yo sé que esto va a pasar. Y además resultó ser el lavaperros de Jonah. O sea, qué puta. Sí. No solo resultó ser el lavaperros, resultó leer ser el lavaperros de Jonah. Pero de todas maneras este personaje sigue siendo macabro. En la escena cuando está a la salida del túnel comiéndose una manzana con un cuchillo. Uy, da miedo. Este tipo da miedo. Este tipo es... Madriga la escena cuando va a la casa, cuando aparece Egon, versión hijo, versión niño. Cuando él lo devuelve, que el chino no estaba hablando ni nada. Cuando se le acerca y le habla y le dice que le da la biblia también. Esa parte es súper escabrosa. Todo, todo con Noah es extraño, pero es un gran personaje. Es como que a mí me gusta verlo en pantalla porque los buenos no saben qué esperar de él. Los malos como que lo tenían, o pues digamos que Jonah lo tenía como un man fiel, pero el man también como que no es malo, malo. El man solo hacía caso porque creía una mierda del tiempo y luego se dio cuenta de la verdad y quiso cambiar. De la verdad, lo mostraron el villano ajeno a toda la historia que era el que causaba todo, aparentemente. Y que quería llevarse como a su culto, a Bartos. En la segunda ya muestran, ¿no? Ese tipo tiene contactos, tiene gente. Entonces tiene una hermana, tiene una esposa, no sé, al menos tuvo una pareja y tiene una hija. Tiene motivaciones y está confundido. Tampoco sabe qué está pasando porque a Dan le tiene que explicar algunas vainas. Y la evolución de ese personaje es encantadora porque sigue siendo macabro, sigue siendo peligroso. Pero ya no es un loco loco, sino es un loco confundido. Eso está genial. Es genial cómo mueven a ese personaje. Bueno, Ulrich. Ulrich que fue y le cosió apedrados a un niño en los años. Uy, qué horror real. No pudo matarlo. Y no pudo matar a un niño un policía experimentado. Y lo fácil que es matar a un niño. ¿What? ¿Qué? Pues uno asume, siendo objetivos, siendo objetivos. Apedrados, un policía. Mánica, matar... Alemán. Ahí está, ahí está. Ahí está. That's racist. Digámoslo solo con datos específicos. Un niño debe tener como mínimo el cráneo más delgado que el de un adulto. Especialmente si todavía está en etapa de crecimiento. Horrible. Mánica, es simplemente algo objetivo. Ahora, a lo que sí me parece más difícil... Es un policía entrenado. A lo que sí me parece más difícil, ¿usted cómo hace para apedrados destrozarle la oreja y no matarlo? Sí. Marica. Era más fácil matarlo que dejarlo herido. Era más fácil matarlo, definitivamente. Pero claro, lo que es triste con este personaje es que... ¿Es un imbécil? ¿Es un imbécil? Es un imbécil. No es capaz de hablar. También está más confundido que el hijo de putas, pero es que además lo tratan de loco y lo drogan. Entonces, pobrecito, este tipo tiene mucha información, sabe cosas y no puede. Y cuando por fin puede salirse del asilo, reunirse con el hijo y listo, vamos a tratar de arreglar esto, me lo llevo al túnel. Llega el policía viejo, le dice, no, esto no va a pasar, le quito a su hijo. Y el marica de Miquel no dice nada. Bueno, vamos con Miquel porque sí, el pobre Ulrich lo abandonó Hanna. Estuvo 33 años en el pasado como un loco. Después de que salió de la cárcel, lo metieron en un manicomio. El mar no dijo nada, se comportaba bien. Hasta que le dijeron como, aquí está su hijo. ¿What? Pero hay algo que no entendí, porque en esa escena del loco, el policía viejo le dice, mire, su hijo está acá, ta, 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 ta. Y el otro le dice, yo sé, y esto usted tiene poco tiempo. Y le dice, ¿cómo sabe que tengo cáncer? No entendí. A esa parte no la entendí de por qué Ulrich sabía que el policía se iba a morir. O porque tenía cáncer en el futuro. Y el policía muere como en los 50. Ah, maldita sea, tienen toda la razón, lo siento. Entonces, el error de capa 8. No, en los 80, el policía muere en los 80, que es donde está Claudia. Sí, tiene toda la razón, es mi error, es mi error. Y entonces, el man va con su hijo en un pésimo planeación para un policía, decir, me voy de una vez al sitio donde me van a buscar. Bueno, hay que tener cuenta, sí, es un policía, pero es un policía que lleva 33 años metido en un manicomio. Sí, pero no siento que el man esté tan loco, ¿saben? Marica, toda su vida, todos los recuerdos que usted tiene de su vida en este momento. Imagínenselos dentro de un manicomio. ¿Usted no cree que eso le cambia un poquitico la personalidad? Sí, porque más allá de eso, sí, no parece que esté tan loco, pero porque el man lo muestra en la mayoría de... Pero el man hace un plan de escape, una gonorrea muy teso para decir, me voy directamente al tono de él. Pero porque el man está desesperado por llegar donde el chino. Y llega donde el chino y con toda la tranquilidad le habla. Toma juguito de naranja. Toma juguito, le muestra. O sea, como que el man tiene una cosa muy tranquila para planear tan mal todo el final. ¿Cómo hago para que mi hijo me crea? ¿Cómo hago para escaparme sin que nadie note que me fui, más o menos, hasta cierto tiempo, para ir corriendo al túnel? Pues obviamente lo estaban esperando. Y el puto de Miquel, que es lo que íbamos... No voy a decir nada. Yo soy un pelino de mi pelo raro. Y no voy a decir que ese sí es mi papá. Chino y fue puta. Sí, Miquel, personaje expresable. Y Miquel sí no sabe que de él depende del futuro ni de mierda, porque el man es el único que no sabe que se perdió ahí. Con él no habla nadie. Pero pues Miquel es un niño, güey. Y le llega este cucho porque pues le llegó el papá a 33 años más viejo. O sea, ese no es el papá. O sea, no es el papá que él recordaba tampoco. Pero él tampoco es que lleve mucho tiempo después de la desaparición, después del papá, ¿no? Él se desaparece en el pasado. No, no, sí. No, no, sí. El papá sí tiene 33 años. Por eso, peor aún. Tiene un recuerdo medio fresco de su padre y le llega este 33 años más viejo. O sea, no es fácil creerse esa. Pero el chino ya viajó en el tiempo. Él fue el primero que viajó en el tiempo. Él sabe que eso ocurre. Es quizá el que debería estar más abierto a decir, ya entendí cómo funciona esta vaina. Digo yo, chino marica. Sí, no, no, no. Es un chino marica. O sea, al menos no decir como, hey, este man podría ser mi papá. Y no, lléveselo al loquero. No quiero volver a saber de ese señor nunca. O, hey, man, viajaste 33 años al pasado. Por lo menos pregúntale al man qué parece tener las mismas mañanas de tu papá en el futuro, ¿no? Investiga alguna mierda. Pues no sé qué ha callado. Igual. Aya él. Miquel se vuelve a suicidar porque Jonas le dice. Ay, qué hueva. Sí, papá, no se suicide. Ok, porque me dijo que no me suicide. Ya entendí que tengo que hacer la nota que usted me acaba de mostrar y que es inevitable que me suicide. Ya vengo a ahorcar. Bueno. El man no tenía intención de hacerlo, el man es como. Todo chilo en la casa. Claro, el man sí estaba medio orata y se dedicaba a pintar y no quería ir a la fiesta ni nada. Listo, ok. Pues el man no quería meterse con la familia. Claro. Con la gente porque. Con la familia de sus papás. Y él vio a Miquel. Él vio a Miquel chiquito. Entonces, listo, ok. Esto me raya, pero llego a nivel de estoy rayado y aquí llego. No más. Y luego llega el hijo, papá, no se mate. Ah, fuck, me tengo que matar. Ah, mierda, otra vez. Vamos con, ahora sí, como los personajes más importantes de esta temporada. El perro. El perro. El perro. Genial la actuación, ¿cómo hicieron para que hablara? Y cuando encesta la última canasta. Increíble, weón. Ay, te amamos, Bud. Claudia. Claudia, la que según Diego tiene dos ojos. Y sí, en defensa de Diego, los tiene. En mi defensa, uno sí los tiene. Y dos, así fue como la escribí e igual entendieron cuál era. Bueno, Claudia tiene heterocromía y Claudia se encuentra con la Claudia del futuro. O sea, Claudia de los ochenta se encuentra con la Claudia vieja que le dice que tiene que aprender las cosas del tiempo. Ella va al futuro, ve a su hija Regina con cáncer, se entera de la muerte de su papá, va al pasado, termina ocasionando la muerte de su papá. Y metiendo a Regina en el búnker, sí. Metiendo a Regina en el búnker, asumiendo que ya tiene que ser la maestra del tiempo. La vieja. Timelord. Sí, la Timelord, la vieja, la mata el cura, pero antes le enseña a Jonas todo lo que sabe. Que Jonas le va a enseñar a ella todo lo que sabe. Pero lo que más me molesta de Claudia es que no le pudo decir que no iban a reunirse a los putos franceses. Esos maricas, les movían esa cita una vez, cancéleles, huevona, cancéleles la cita, díganles, no se puede, vamos a cancelarlo. Manda a su director. ¡Manda al gerente comercial! Esos franceses gastando viáticos de la empresa, pobres maricas a reunirse, a reunirse, a reunirse. Marica, hay que saber, hay que repartir funciones, huevón, si no está para eso, pues, para eso hay subordinados, pero sí, no, no. La preocupación. Marica, no, yo hablaría con recursos humanos. Los pobres franceses aparecen y ya vienen las ruedas de los franceses, reprográmalo. Pero marica, hay que ver en Francia, me vale mierda. Y luego, listo, lo logré, pude moverla para hoy, sí. Bueno, me voy. Joder. Pobre la secretaria de Claudia. Sí, madre, tiene huevo. Le tenía que dar la cara a los, ni siquiera llamaba a ella misma a los higueputas franceses para cancelarles. No, ahí sí tercerizaba la iglesia. Este personaje también lo ascendieron desde la primera temporada, ¿no? Bueno, este era uno que en la primera temporada era, listo, la de la planta y se acabó. Y aparecía ahí la vieja un par de veces. Sí, estaba medio enterada lo de los barriles de contaminación y no sé qué y hasta ahí llegó. Ya en este, primero, que le dieron mucha relevancia estética porque ahora se le notan los ojos de diferente color y es una gran pista para saber quién diablos es. Y no confundir entre Claudia y Chalot. Todos los de Chalot deberían tener algún guiño así. Sí, el cuello dañado, alguna buena. Entonces, listo, evolucionó ese personaje. También está confundida como el demonio y es más confuso porque la ella del futuro le dice todo bien, usted lo va a aprender. Pues díganmelo de una vez, malparidas, usted ya lo sabe todo. No me pongan estas. Eh, ya lo va a entender. Sí, yo sé que lo va a entender, pero no quiero quedar así. Explíqueme algo, hijueputa. Ese es un tropo, Diego, de los viajes en el tiempo. El yo soy un hijueputa. Yo ya lo sé y tú tendrás que aprenderlo de otra forma. Pero pues ya dígamelo, ¿no? No, pues... Sí, y le tengo un ejemplo específico que a Boris no le va a gustar. Doctor Who. O sea, evidentemente. Cuando el doctor y River se encontraban, eso pasaba un montón. Sí. Al principio, especialmente de River hacia el doctor, luego un poco del doctor hacia River. Porque eso es... Pero había muchísimo como... Exacto, como de, listo, nos acabamos de encontrar, yo sé algo que usted no sabe, pero este no es el momento en el que yo se lo digo. Cierto. Y eso es exactamente lo mismo que pasó con varios personajes en varios momentos, pero sobre todo con Claudia. Con Claudia pasó un montón. Pero digamos que River y el doctor no querían contárselo porque no querían dañar los recuerdos si se hablaban, ¿no? O sea, querían conservar lo que estaba pasando, entonces tenían que aprender en ciertas formas. Claudia, por otro lado, sí quiere cambiar lo que va a pasar. ¿Y por qué, si quiere cambiar lo que va a pasar, hace todo para que pase como siempre ha pasado? Ella no sabe que se va a convertir en el demonio blanco. Ella no sabe si es buena o es mala. Pero cuando es vieja, sí, para contarle a la otra. Es como, marica, por eso, dígale ahí. Ese es mi punto, dígale ahí si usted quiere cambiar lo del apocalipsis. Cámbiela lo que está pasando en el mundo para que, de hecho, cambie. Esa es una estupidez. Pero es que ahí lo que queda es como la idea de que igual todavía no se sabe todo lo que Claudia sabía, ¿no? Pero al menos sabía que con ese camino que llevó iba a pasar eso. Dígale, cambia algo, a ver qué pasa. Exacto, pero bueno, por un lado está la cuestión del determinismo. Según la lógica de esta serie hasta ahora, las cosas no pueden cambiar dentro de una misma línea temporal, punto. Y esta temporada una y otra vez sirvió para demostrarnos eso. Eso significa que entonces si hay una forma de cambiarlo, tiene que ser de una forma que no sea cambiando la línea temporal. Cambiando la línea espacial. ¿Cómo? Guiño, guiño. Otros mundos. Otros mundos. Tal vez el punto viene ahí. Claudia sabía que no podía cambiar la vaina temporal. Entonces, así quisiera, no podía decirle nada distinto a su yo anterior. Es la única explicación. Sí, sí, sí. Porque además es que en el momento en el que hubieran dicho, ah, no, Claudia entonces va a intentar cambiarlo y le dice entonces ya a la vieja. Entonces resulta que el problema es que siempre le dijo en ese momento, punto. Siempre fue así. Sí, sí, sí. Y ella va a vivir entonces eternamente un loop de su vida y en algún momento de su vida va a encontrarse, exacto, a su yo del futuro que le va a decir, cambia estas cosas o haga esto. Ella lo va a hacer y en el futuro ella sabe que tiene que viajar al pasado y decirle a ella misma haga estas cosas. Que es en lo que están todos, todo el tiempo. Sí, que es lo que está pasando todo el tiempo. Y por eso es que se refiere en todo ese tiempo a que esto es un principio y un final porque es un ciclo. Como el nombre de Hannah. Y pasa esto y esto ya pasó y esto como el nombre de Hannah. Es que lo leí por ahí como Hannah es un personaje muy importante porque su nombre es un palíndromo. Y lo dicen, el principio es el final y el final es el principio. Y puede estar la pista ahí, pero vamos a el personaje principal y nuestros tres personajes favoritos. Jonas Joven, Jonas Barba y Jonas Kruger. Jonas. Yo no sé qué pasará. Ay, amor. Si tú no estás. Yo no sé si creerle, Adán. ¿Qué? ¿Qué es Jonas? Nada. En principio nada. ¿No? Sí, yo no sería co-deudor de un arriendo de él. Yo no le confío. Sí. Marica, yo no le recibo un dulce. No. No. Si me llaman, como no, es que el señor Adán necesita un crédito bancario, le puso referencia. A ver, ¿qué te digo? Yo, ah, Kare Kruger de mierda, le dije que no me pusiera. Exacto. O sea, yo no le creo mucho a Adán, yo como espectador. Y si fuera Jonas, tampoco confiaría en él. Y Jonas creo que confía en él porque es su yo del futuro. O sea, lo que le hace creer, pero es muy tonto. Y tampoco, e insisto, la marca de la cuerda siento que no es una muestra suficiente. Si yo me encontrara a mi yo del futuro con la cara vuelta a mierda, lo primero que le pregunto es cómo se volvió mierda la cara. Pero viajando en el tiempo. Ah, bueno, sí, eso dijo, eso dijo. Él le dice como todo esto es porque viaja en el tiempo como un demente. Yo también y no me pasa eso. Fuck you. Sí, pero él viaja hacia el pasado, ¿no? No hacia el futuro un segundo por segundo. ¿Cómo en 33 años sigo viajando el tiempo y no me veo como usted? ¿Cuánto a que no voy a perder esa apuesta? Pues es raro porque Jonas Barba sí es, ya sabe lo que pasa con Adán y no es capaz de decirle a Jonas joven no confíe en Adán. Y este Jonas Barba sí no tiene esa experiencia que sí parece tener Claudia y el man sí está intentando cambiar el futuro a las malas. Pero, parce, pues que imagínese esa conversación entre Jonas Barba y Jonas joven cuello dañado. Le dice, parce, usted se acaba de ver, usted se acaba de ver a mí mismo en el lago, entonces usted tiene que ir a besarse con Marta. Con su tía. Para que yo le diga, no confíe en mí mismo cuando soy viejo. Es, what? Sí, igual todo termina volviéndose un juego de, bueno, a cuál versión de mí yo le creo. Exacto. Sí, pero digo que es que el Barbas no le dice. Es que Barbas, marido. Claro, pero y en la lógica que puso con Claudia y en la lógica que puso con Claudia es que Claudia un poco sí sabe cómo se juega ese juego. Jonas no, porque Jonas sí lo intenta hacer a la fuerza, por eso es la explosión que pensamos que había causado el apocalipsis y no sabemos si es la explosión o el portal que abren donde mamá e hija, hija, mamá, abuela y abuela se tocan y ahí es donde. Sí, hay cuatro sabores de Jonas. Limón que sabe hasta marito. Pero parece, pero parece, Jamaica. 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 Sí, el primero que es el Jonas más joven, más idiota. Vuelve el Jonas arrepentido. No tiene ni idea de que Marta está enamorada de él. Luego está el Jonas joven con el cuello ya dañado, que tiene algo más de calle, de experiencia por el viaje en el tiempo, que sigue siendo un idiota y está confundidísimo con el demonio. Pero que le tiene gana a Marta. Y ya lo ejecuta. Exacto, ya ejecuta. Luego viene Jonas con barba, que es menos idiota y como que sabe. Y un poco pedófilo. Un poco pedófilo, como que uno sabe qué está tratando de hacer, pero también está un poco confundido. Y luego viene Adán, que si es una cabra en patines, este man está loco como el demonio. Y sabe más que todo el mundo. Y muchísimo más de lo que nos mostraron. Sí. Sí, obvio, obvio. Bueno, es la contracara de Claudia. Contracara. ¡Mua! ¡Es Nicolás! ¡Es eso! ¡Demonios! No, Claudia es Jona y Jona es Claudia. Hicieron contracara en el futuro. No, quizás se iba a cambiar la cara y por eso quedó así. Salió mal la operación. Se la puso al revés. Como era Double Fast, mierda. Le quedaron todas las costuras para afuera, que gonorrea. Entonces, este Jonas, del pasado ya sabemos, el de Barbas quiere arreglar el apocalipsis, y el del pasado, el joven no sabe y está averiguándolo todo, ¿no? Está muy ocupado comiéndose a Marta. Marica, uno entiende cosas. Yo entiendo que se esté comiendo a Marta. Uy, uno entiende cosas. Pero, ahí llega la mamá de Marta y le dice como, ¡es su tío! Y él, ¡no! Al Barbas. Y ella como, está gonorrea, no me dijo nada. Pero, ¿qué quiere hacer el Jonas del futuro? ¿Qué quiere hacer Jonas Kruger? ¿Destruir el tiempo? Mantenerlo. Sí, es como que él intenta generar el apocalipsis, control Z a todo el mundo y arrancamos de nuevo. A mí, en alguna de los diálogos me quedó la idea. Tenga en cuenta, se llama Adán. Él se hizo llamar Adán. Y si hay una cosa como que quieren destruir a Dios. Su plan del tiempo es como destruir a Dios. ¿Quién es Dios? Dios no es ninguno de las religiones. Dios es el tiempo. Es como, quieres destruir el tiempo. Y él mantiene un plan más grande a que siempre que suceda ese apocalipsis. ¿Y eso cómo funcionaría? ¿Dinosaurios en el siglo XXI? Pues, Máñiga, el problema es que no lo sabemos porque hasta ahora pasó el apocalipsis. Una de las cosas que está mejor hecha en la serie es que nos muestra tres, luego cuatro, tiempos distintos. Seis. ¿Alcanzamos hablando seis? Sí, los veinte, los cincuenta, los ochenta, los dos mil y el futuro apocalíptico. Pues apocalíptico. Cinco. ¿De lo que dijo Boris fueron cinco? Sí, son esos. Cinco tiempos distintos, pero los pone en paralelo. Los pone a funcionar al tiempo. Porque el túnel que los une, los une en un avance cronológico igual. Si el loop empezara en el día uno, el día uno del año treinta y tres coincide con el día uno del treinta y tres después, treinta y tres después, treinta y tres después. Y si usted hace un viaje en el tiempo, en cualquiera de esos tiempos, no importa cuál de los treinta y tres va a llegar al mismo día. Sí, eso significa que lo que nos van mostrando es una continuidad en la cual, solo hasta el puro final de la segunda temporada llegamos a ver el apocalipsis, a pesar de que ya sepamos que el apocalipsis pasa porque en unas líneas temporales nos mostraron que pasó hace treinta y tres años. ¿Qué pasa apenas sucede el apocalipsis? No tenemos la más remota idea. Sí, sí. Porque además en el tiempo del apocalipsis, toda esa historia está perdida. Pero hay algo que no siempre viajan en treinta y tres años. Sí, Adán en un momento explica que ya desarrollaron la máquina que podía viajar a cualquier momento. Que es cuando lo manda antes del papá, eso no pasó en ninguno de los años del treinta y tres. Y él va, de hecho, también a dos mil diecinueve porque está él y es cuando ves a Marta. Ah, no, es antes del papá, olvídalo, eso es como dos años antes. Pero dos mil dieciséis. Sí, 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 ahí esa es la cosa rara en la que yo no sé qué es trato de hacer la serie ahí. Esa me descuadró un poco y... Pero creo que es el cliffhanger de qué quiere Adán y el cliffhanger... Sí, pero siento, por ejemplo, hablando de eso, siento que fue un recurso que no le aportó lo suficiente y que sí me dañó un poco esta cosa chévere de... Bueno, es que, hijo de puta, Viaje en el Tiempo es un tema terriblemente complicado de tratar en cualquier tipo de narrativa porque siempre va a tener los mismos problemas de paradojas, de cómo se maneja, de esto no tiene sentido, bla, 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 bla. No existe absolutamente ninguna forma de hacer bien un viaje en el tiempo, sino que... Sí, hacia adelante en el futuro. En tiempo real. Ajá. Sí, pero, por ejemplo, esta serie había establecido unas reglas que en esta temporada rompió. Pero eran unas reglas que incluso dentro de Dark eran arbitrarias. Es como, esto acaba cada 33 años y no sabemos por qué. Marica, pero es que todas las reglas son arbitrarias. Sí, sí, pero a lo que me refiero es que a mí no me rompe la magia con Adán de que el man pueda viajar a donde él quiera porque se pasó toda su vida estudiando el viaje en el tiempo. Se quemó las pestañas haciéndolo. Literalmente. Y un poquito más. Lo que quisiera que la temporada 3 me respondiera es qué quiere este man y cómo quiere conseguirlo, porque sí queda muy abierto. Y por qué Marta ahora es Darks. Exacto. Ahora, para ir cerrando, ya que hablamos de todos los personajes, hablemos del final que les conté al principio, o al final, que me había dejado preocupado. No solo tenemos viajes en el tiempo, sino ahora Marta, que la mata a Adán, aparece para salvar a Jonas y le dice, pero tú de qué línea temporal eres? Y ella le dice, de ninguna, soy de otro mundo, soy de otra dimensión, de la dimensión desconocida. Me parece una jugada arriesgada, porque no sé cómo van a manejar, porque no solo hay viajes en el tiempo, sino viajes entre realidades. Pues, a ver. Y que salió de la nada. Sí, sí, salió de la nada. De un sex maquina, aquí está Marta otra vez. Sí, 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 es totalmente un de un sex maquina, sin duda. Pero, a mí me ha gustado eso de Dark, es que la primera temporada fue una confusión, ni la hija de puta. Yo no entendí casi nada de la primera temporada, me enredaba mucho con los personajes, porque me estaban vendiendo el misterio. Aquí me están desarrollando apenas la mitad de la historia, que eso fue lo que me gustó. Pero sí, sin duda, me deja el miedo de cómo lo van a trabajar en la tercera, que se supone que es la última temporada. Esperemos. Sí, se supone que Dark solo va a tener tres temporadas y que estaba planeada para hacer eso. ¿Quién sabe? ¿Eso dijo los creadores? Sí, el señor Netflix puede decir, no, yo quiero otra. Y toma, y terminan como un Evangelion, como un señor Anu. Don Anu. El manejo de viaje en el tiempo, por sí, es complicado. Y creo que esa misma duda que usted tenía con el viaje dimensional, yo lo tenía con Infinity War. Claro, porque cerraron y vamos a dejar el tiempo. Es como, marica, ese tema es difícil de tratar. Aquí ya se metieron con un tema muy difícil con el viaje en el tiempo. Y sí, lógicamente tiene todas las paradojas, todos los errores, todas las posibilidades de descuadrar. Y le van a meter un factor más de dificultad. Si eso va a ser un reto, ni el hijo de puta. Ni el hijo de puta. Los personajes están evolucionando muy chévere. Hay algunos que les bajaron el volumen. A Ulrich, esta temporada no es tan relevante como en la primera. Ajá. Mientras que la de los dos ojos se pegó la disparada, la ascendieron mucho. Bueno, sigue siendo importante. Miquel le bajaron también la importancia, etcétera, etcétera. Llegó este nuevo detective, la policía le dieron relevancia. Jugaron mucho con eso. Claudia no era importante, tan importante en las dos temporadas. Pues era el motivo por el cual Jonas hacía cosas, pero no era la protagonista. En la tercera se nota que ella va a ser algo... Marta. Marta, gracias. Dijo Claudia. Claudia, sí, es la prima. Es que son del mismo barrio. Entonces... Puede ser. O puede ser la misma persona. Sí, sí. Entonces, Alex, Yesenia, en estas dimensiones, va a ser el personaje principal, muy posiblemente, en la tercera temporada. Con Jonas y eventualmente con lo que se desarrolla a través de la historia de Hanna con el nuevo esposo que le descubrimos y con la sordomuda que es su abuela. Promete. Creo que jugaron muy, muy bien el final de esta temporada. Los últimos dos capítulos son muy tesos. La temporada de por sí es medio lenta, pero está bien para una serie de este tipo que es tan complicada porque permitió entender mucho más. Sí, yo nunca he visto una serie tan lenta en la que pasaran tantas cosas. Sí. Eso es muy difícil de ver. Sí, la jugaron muy, muy, muy bien porque tenían que hacer. La primera temporada era demasiado complicada. Esta sigue siendo complicada, pero se entiende. Ya al menos los personajes son más fáciles de entender, de reconocer. El detalle de la heterocromía es importante. Ya sabemos que, ok, yo no la voy a confundir ahora con la del hotel porque no me acuerdo. ¿Sabes que tiene cáncer? No, esa es la policía. Ah, no, esa es la que era lesbiana. No. Además, como se supone que todos son familia, entonces obviamente se parecen. Exacto, y son alemanes, entonces son todos... El que es más distinto a todos es el mismo Jona. Qué mierda, güey. Pero porque tiene un saco amarillo y se reconoce, sí. Y porque tiene la cara deforme en uno de los casos. Sí, pero está bien jugado, está bien jugado. La expectativa es alta. El cliffhanger fue alto. Vamos a ver, espero que no la caguen. Fue una jugada bien, bien, bien arriesgada. Es que obviamente lo único que nos queda es darle el beneficio de la duda. Porque siento que nos dieron tan poquito con eso que ni siquiera nos dieron como para juzgar nada. Simplemente nos dieron, bueno, de esto vamos a hablar la próxima temporada. Suerte. Y hasta que no nos muestren no vamos a saber hacia dónde van a no coger. Pero también es que no podían coger hacia ningún otro lado. Sí. Porque ya esta temporada se terminó, o sea, ya no hay forma de que se diga algo distinto a... Sí, porque... El tiempo es inmutable. Porque literalmente sería repetir lo que ya se dijo. Exacto. Literal y explícitamente repetir el loop. Que sería genial que hiciera eso de la tercera temporada y fuera exactamente la misma segunda. La primera temporada. Es como, fuck, genios de mierda. Marica, porque... Los odio. Alemanes malparidos. Pues es que sí. O sea, la primera temporada fue como, oigan, se supone que el tiempo funciona así, pero pues hay cosas raras. La segunda es, esas cosas raras igual hacen parte de que el tiempo es así y punto, dejen de joder. Y cada vez que intenten cambiarlo simplemente van a estar reforzando que el tiempo es así. Que el tiempo de Dios es sagrado. Que el tiempo del falso Dios es falsamente sagrado. ¿Qué pasa al final? Que, ah, bueno, como el tiempo es inamovible, tranquilos, hay otras dimensiones. Ah, ¿qué? Le estás metiendo una barra de las a este caldo. Sí, pero es que es como... Jonas y el Jonasverse. Sí, por eso es riesgoso, es riesgoso, es como... Por eso estoy de acuerdo con lo que dice Boris. Si Garg termina en como empieza, como capítulo 1, marica. Y todo el desarrollo de la tercera temporada es ir otra vez a los eventos del capítulo 1. Sí. Sería una putería. La serie termina... No hay forma. Terminara como empezó, con Ulrich y Hannah tirando y se acabó. Pero el problema es que lo que nos acaban de mostrar es que no es así. Oiga, pregunta. ¿En esta temporada o en la anterior resuelven cuál es el misterio de los niños que tenían los... Que parecieron muertos que tenían como los ojos quemados? Sí, en la anterior. Yo no me acuerdo. El cura les ponía una mierda, los quemaba y los mandaban al pasado. Ya, gracias, listo. No, el bielo. Era experimentación acerca de viaje en el tiempo. Sería muy bonito que hicieran eso, pero pues es que ya no pueden hacer eso. Porque acaban de meter un elemento muy hijo de puta que tienen que trabajar. Punto. Toca esperar a ver con qué nos salen porque sí es un game changer grandísimo. ¿De aquí a dos años? Malparidos. Dark 3. En la temporada 7. La temporada 9. 9, sí. Hijo de puta. Sí, porque el pasado lo hicimos en la temporada 2. Espero que no se demoren tanto esta vez. Espero, espero. Pero el tiempo es relativo. Demonios. Entonces hagámoslo en otro mundo, en otra dimensión. El capítulo de la temporada 3 de Dark será el podcast que tenemos en otra dimensión. Así que espérenlo en la decimoctava, porque en ese empezamos hace 13 años. Sí. Y como siempre estamos con Diego. ¿Qué más, Diego? Kyu. Y con Boris. Guten Tag. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapo y recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como arroba Estúpido Nerd. Twitter como arroba Estúpido Raya El Piso Nerd. Que estamos en iTunes Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube, Spreaker, Evox y demás aplicaciones de podcast. Que tenemos un Patreon en patreon.com slash estúpido nerd. Pueden apoyarnos, no solo escuchándonos y tendrán beneficios como Season Pass, nuestro podcast exclusivo para Patreons. El cual hicimos un live el sábado pasado como prueba gratis para nuestros Patreons. Para que se animen y vayan y nos apoyen. Recuerden también que tenemos nuestro podcast sobre rol, Estúpido Rol, Las Crónicas de Tuluá. Que el último domingo de agosto saldrá el segundo capítulo para que sigan las aventuras de El Zorro, Weasel del Mapache, Alex y Boris. Y sin más, pues, la ficha técnica, don Boris. Esta es una serie que se estrenó en el 2017, salió la primera temporada, cuando se convirtió en la primera serie original en alemán, hecha por Netflix. Fue creada por un par de señores, Banan Bogodá y Jansi Frise. Esta primera temporada tuvo como una característica y es que todo, todo el mundo la comparó con Stranger Things. Tanto que hasta Estúpido Nerd la comparó con Stranger Things. Porque, pues, la premisa era muy parecida. Luego nos dimos cuenta del desarrollo de la temporada que tal vez no. Compartían tropos. Se parecía en la ciencia ficción y en los ochentas. Y en El Niño Perdido. Sí. Ah, y en El Niño Perdido, sí. Y que cuando uno arrancaba sonaba... Ya vino la segunda temporada, salió este año, el 21 de junio se estrenó. Después de dos años de espera, bastante tiempo de espera. Y ya aquí los críticos, incluyendo los estúpidos nerds, se convencieron de que esto no se parece ni mierda a Stranger Things. Y menos después de la tercera temporada de Stranger Things. Claro. Que vieron caminos súper aparte. Sí, cada uno lo dejó por su lado. Sí, confesión de estúpido nerd. Este capítulo originalmente iba a ser Stranger Things vs. Dark, la venganza. Y dijimos... No, no da. No hay forma de compararlas. No hay, no hay cómo. Y ya dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis. Se sudo, se sudo. Se suda, se suda cuando hace calor. De Dark. Y entonces, es por eso que estamos aquí. Porque más importante que dónde es, cuándo estamos. Chachán. Bueno, Diego. Tropen. Los Sight Tropen. Avan, ga, gur. Avan, ga, gur. ¡Qué hembra! Bueno, Tropos de Dark. Estamos hablando de una serie que, bueno, voy a asumir que ya se vieron la primera temporada. Entonces, tanto en Tropos como en la sinopsis va a haber spoilers para la primera temporada. Si no lo han hecho, entonces este es un mini primer aviso de pre-spoilers. Sí, sí, no. Si no han visto la primera temporada, ahí van a ver la segunda. Sí, es Eros. Por lo menos. Por lo menos, veanse el primer capítulo de Estúpido Nerd sobre Dark. Tropos. Obviamente, estamos hablando de viaje en el tiempo. Hablamos de un viaje en el tiempo particular, que es en el que es casi que un tiempo cíclico. Es una de las cosas que nos empezó a quedar clara como es de la primera temporada. Que lo que pasa en el pasado afecta al futuro, pero lo que pasa en el futuro también afecta al pasado. Porque todo está hiperconectado de una o de otra forma. Porque el tiempo es wibbly wobbly, timey wimey stuff. Salvo porque sí es mucho más consistente la forma como lo manejan en Dark que como lo manejan en Doctor Who. Porque todo es más consistente que Doctor Who. No, volver al futuro no. No. No, y punto. Y en cuanto a Tropos, digamos que hay una cosa con la que nos encontramos, que podemos relacionar fácilmente con una película como Mi Encuentro Conmigo. La de Bruce Willis, ¿no? Que se encuentra con él de chiquito, que es gordito y con ceceo. El momento de encontrarse con uno mismo en distintos cosas temporales. Eso se empieza a trabajar en la primera y en la segunda sí que se sigue trabajando. En cuanto a sinopsis, aquí no hay mucho que pueda decir sin soltar spoilers. Entonces simplemente diré que se continúa con esta serie de locos enredos en diferentes lugares y tiempos. Más tiempos que lugares. Las cuatro grandes familias de... ¿Cómo llama el pueblo? Vinden. De Vinden. Que es como una sola familia. Que son... Sí, son los Buendía. Las cuatro familias que terminan siendo no tan cuatro ni tan familias. Sí, son los Buendía. Sí, marica. Entonces Aureliano, uno, dos, tres. Y José Aurelio, tres, cuatro, cinco y seis. Se siguen viendo envueltos en todo este... Aquí no hay gente con cola marrano, pero sí sordos. Con heterocromía. Sin oreja. Y se siguen viendo envueltos en todo este viaje en el tiempo a través del portal que los lleva 33 años adelante, 33 años atrás, 66 años adelante, 66 años atrás. Cada ciclo se da 33 años. Y cómo esto se va desenvolviendo con personas que quieren mantener lo que ha sucedido, cambiar lo que ha sucedido, pero mantenerlo es cambiarlo, pero cambiarlo es mantenerlo y que enredó tan catre, hijueputa. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Y es una serie muy rara en la cual, la verdad, los desadaptados somos los que tenemos que hacer pausas después de cada capítulo porque nuestra cabeza no da. No hay forma. Ok. No cabe, no cabe. Ok. ¡No cabe, Juan Dapo! Estúpido Nerd se graba en mismo estudio, que es el estudio de Magic Markers. Así que, sin más, ¡adiós, estúpidos nerds! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido, nerd? ¿Cómo dice?